A esta conversación le sobran palabras Le sobra la ropa y la formalidad Ambos sabemos lo que queremos ya Y precisamos continuar Que han sido tantos los mensajes Y las fotos mostrando la intimidad Que hoy que estamos frente a frente es tú y yo Solo deseamos amar Ni te contienes ni lo hago yo Con este amor de publicación Comentarios y fotos Y en el Facebook una declaración Que nos debemos perdonar amor Con placer a la tentación Apoderemos de nuestros cuerpos y luego la conversación Amores que se conocen y desarrollan confianza Dedicando esta canción a tu elegancia Y a los amores que se conocen a la distancia No, no importa de donde seas Lo importante es que has confiado en mi en la distancia Y por encima de lo que pueda Bueno, no importa de donde seas Bueno, no importa de donde seas Y a los amores que se conocen a la distancia Bueno, mira Ninguna como tú, ninguna Ahora que te tengo Te voy a comerte una A tu elegancia Llegaron los metales del audío A la distancia A la distancia te quiero mami A tu elegancia A la distancia La niña se enamoró Y vino a conocer al negro a la banda Porque de lejos Porque de lejos No se puede resistir Me digo así De lejos no Te senta así De lejos cualquiera habla Cualquiera dice Cualquiera dispara Lo que tú quieras decir Ven y dímelo en la cara Mando una directa Me dijo así Que quiere verme en persona De lejos no Te senta así Llegó la unión De lejos no Te senta así Cuando se ama De lejos no se puede estar Viste De lejos no Te lo presenta así Le dice pegar De lejos no Te senta así Los que dijeron que no Estamos aquí Los que dijeron que sí Te senta así Minco timba por siempre Cae capo Y el melado Man Y Felipe sabor Y el W Y ahí no Y el sonero Le dando un poco DJ máximo Quinto mayor A la Baciosa Por allá Por Nueva York De lejos no Vamos pa' arriba A la Habana De lejos no Te senta así Te senta así